La Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá realiza a nivel interno una campaña de sensibilización para no usar recipientes plásticos que tardan en descomponerse y afectan al medio ambiente. La implementación del sistema de gestión ambiental Yo Cuido Mi Planeta comenzó a aplicarse con un sencillo pero significativo acto, el cambio de los vasos de plástico por mux de cerámica para evitar el uso de este material contaminante con el medio ambiente. Nosotros como referente institucional hemos venido trabajando, la Policía Nacional sobre todo, en el mejoramiento del desempeño de la recolección de residuos sólidos y el uso adecuado de ciertos materiales que si bien es cierto son reciclables, en algunos casos generan contaminación. La Policía Nacional desde el año 2013 viene haciendo una apuesta muy fuerte para eliminar los documentos físicos. A través de un sistema que se llama el gestor de documentos policiales, el GECOP. Y así sucesivamente hemos venido comprometiéndonos con el medio ambiente en un mejoramiento que debe permitir la descontaminación y el uso racional de los elementos. Hoy la escuela se compromete a través de esta campaña que se llama Sistema de Gestión Ambiental, que es nuestro sistema como tal, hemos hecho estos mux que ustedes pueden apreciar aquí y que invitamos a los empresarios y a toda la comunidad, a los colegios, a la alcaldía, a todos aquellos que tienen empleados para que no compren más pocillos desechables o contenedores plásticos o de cartón, sino que apuesten por el MUC. La cerámica no contamina, es evidentemente natural porque viene de un proceso de fundición de arcilla, tiene unos procesos muy buenos de esmaltado y permite la durabilidad. El mayor beneficio será el gran impacto ambiental al ahorrar el uso de vasos plásticos para ahorrar la huella de carbono. Con este tipo de contenedores o con los contenedores plásticos individuales que cada uno tiene, le quitamos 14 toneladas de CO2 mensuales a un consumo de mil personas a la contaminación medioambiental. Recuerden ustedes que en París ya se está prohibiendo y en toda Europa para el año 2020, el uso de contenedores plásticos de un solo uso. Eso implica que vamos a volver a nuestras tradiciones, a las bolsas de papel, seguramente a contenedores de papel o como este que estamos mostrando hoy aquí de cerámica y que va a permitir un mejoramiento racional del uso de los elementos que están a nuestra disposición. La campaña involucra al personal de toda la institución. Nosotros lo involucramos regalándoles este MUC, precisamente lo mandamos a hacer como un obsequio para nuestro personal y empezamos a generar conciencia. Esto es un tema que tiene mucho que ver con educación. La educación con contexto es la que permite que la persona tenga amplia recordación en el tiempo. Cuando yo le entrego el MUC y lo comprometo y le digo, mire, no vuelva a tomar café o agua en vasos desechables, sino use este tipo de contenedores, la persona empieza a entender por uso, por ese contexto, que cada vez menos ve, menos pitillos, menos vasos, menos pocillos plásticos o de cartón o parafinados y ahí empezamos a educar contextualmente. Una iniciativa que sumada al reciclaje espera contribuir al beneficio del planeta.